Como venimos hablando, el autor resalta allí, dice, y mostró sensibilidad a las reales necesidades de la mujer, de la mujer Tsunamita. Es decir, él ve, Eliseo le pregunta, él dice, esta mujer ya va a quedar viuda, necesita de alguien, necesita de un sostén, necesita de un hijo, y nada menos Dios no la bendice con una hija, la bendice con un hijo varón. Así que el milagro de Dios no es que, bueno, le tiramos ahí un, no, no, es perfecto, los milagros son allí, frente a la necesidad que ella estaba teniendo, no es que ella por ser madre ya estaba satisfecha. Qué gran oportunidad tuvo Giesi, digamos, de iniciar ese milagro, de cumplirse, ¿cierto? De cumplir ese rol tan importante. Y entonces ahora sí, acá vemos la primera parte, un Giesi sensible. Sensible y un siervo espectacular, digamos, para ese momento. Pero ahora vemos al ratito, algo pasa, ¿no? Y entonces aparece, es cierto, que pasado un tiempo el niño muere. Y entonces aparece, es cierto, la mujer nuevamente yendo a buscar al profeta y entonces una actitud de desesperación. Sí, es más, ella se postra a los pies, digamos, como Eliseo para ese momento como que no sabía qué es lo que pasaba. Se agarra, se toma de los pies de él. En ese contexto, digamos, en ese momento los judíos, la gente, digamos... ¿Podían malinterpretar, decís vos? Sí, no solamente eso, el tema de los prejuicios, sino que era muy demostrativa. Sí, demasiado. Digamos, cuando se lloraba, se lloraba realmente. Cuando hacían luto, hacían luto realmente. Por ahí hoy los sentimientos en ese sentido no se demuestran tanto. Se llora tanto, pero ahí era como más alarmante, digamos. Así que yo me puse a pensar la situación, cómo ella llegó y se tiró a los pies de Eliseo. Cómo le impactó, digamos, después a Giesi. Porque él en vez de decir pobre, tiene una actitud negativa hacia ella. Ahí le juegan en contra de los prejuicios, digamos. Sí. Te lo leo. Estamos ahí en Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 27. Dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se aferró a sus pies. Y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Yo voy ahí, ¿no? Es decir, tremenda enseñanza nos deja esto, Magalí, en ese sentido de decir, ¿cuántas veces nosotros obramos en apuro porque nosotros racionalizamos lo que tenemos que hacer o racionalizamos la interpretación que le damos al asunto conforme a nuestra visión y no conforme a la visión de Dios? El profeta acá muestra mucha cautela. Es decir, él no da, él no interpreta la acción de esta mujer a través de sus pensamientos, a través de su razonamiento. Sino, él dice, se cuida en no juzgarla, ¿cierto? En lo que ella estaba haciendo. En apariencia podía darse a entender lo que dice Giesi, ¿no? O sea, apartémosla. Pero aquí en apariencia, dice, la apariencia, dice, él no se dejó llevar por las apariencias. Dice, allí, y me gusta como dice allí, déjala porque su alma está en amargura. Dice, y Jehová no me ha, y Jehová me ha encubierto el motivo. Es decir, desconozco, no sé cómo obrar porque todavía Dios no me ha dado luz para saber por qué ella está así. Tremenda cautela, tremenda, digamos, un profeta precavido para no tomar una iniciativa sin saber cuál era la voluntad de Dios o cómo debía interpretar la conducta de esta mujer, ¿no? Ahí también vemos la sensibilidad. A mí lo que me impacta es eso. A veces la indiferencia, dicen que mata a veces, ¿no? Sin embargo, acá Eliseo realmente se da cuenta que había pasado algo. En cambio, Jesse toma una actitud, digamos, no tan profunda como la ve Eliseo. Sí. Que justamente Eliseo ni siquiera quiere juzgar o prejuzgar, digamos, antes de actuar. Él se adelanta, dice, Jesse se adelanta al profeta. Claro. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros nos adelantamos a Dios? Es decir, nosotros siervos nos adelantamos al maestro. Jesse se equivoca. Él se adelanta a Eliseo, al profeta. El siervo, él está para servir, no, él va de segunda mano, digo, en segundo plano, no, en primero. Él juega acá en primera y se equivoca. Y ahí lo vemos también reflejado esa actitud. Me hizo acordar enseguida de los discípulos cuando por ahí, o una, cuando los niños se acercan a Jesús o cuando ahí por ahí alguna de las mujeres se acercaba a Jesús o cuando alguien tenía una necesidad y se acercaba a Jesús. Por ahí los discípulos a veces tenían ciertas actitudes de no se le acerquen o tengan cuidado o por qué está hablando con tal persona, digamos. Sin embargo, yo veo ahí el tema de la figura, pensemos, ¿no? Lo mismo Dios, Eliseo, Eliseo, el siervo, lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí yo veo, Eliseo no le reprocha nada. Él ve ahí, ¿cierto?, su actitud, ¿cierto?, es parte de... Entonces, sin embargo, le da la oportunidad, una oportunidad que es, digamos, es tremenda la oportunidad que le da Eliseo a Jesse. Es decir, ahora le da el báculo, como vos contaste, ¿no? Ajá, lo manda directamente a que vaya a tocar la cabeza del niño con su báculo. Con su báculo, sí. Es más, le da indicaciones estrictas de que no saluda a nadie, que vaya directamente a hacer esa actividad. Al cometido que le da. Es decir, él era allí, digamos, un emisario para llevar, hacer cumplir un mandato, ¿no? Y allí tenía que hacerlo tal cual el profeta le había dicho. Es decir, no debía desobedecer. Y ahí aparece, ¿no?, algo, ¿no? Porque dice que Jesse hace tal cual, el profeta le dice, no equivocó. Sin embargo, la bendición no se produjo. A mí me dejó una tremenda enseñanza. Me dejó pensando, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo que nuestro Dios, nuestro amo nos dice? Tal cual, exactamente igual, pero dice, la bendición no se produce, ¿no? Y Eliseo, para mí, digo, perdón, Jesse tiene que haberse tenido tremendo chasco. Yo creo que ahí va mucho el tema de las obras, nos enseña el tema de que por más que hagamos lo que hagamos, no depende de nosotros. O sea, no es que porque yo haga tal cosa voy a tener ciertas bendiciones. Ahí creo que en ese sentido marca mucho. Uno a veces dice, bueno, yo obedezco y hago tal cosa, pero sin embargo ahí Dios marca, por más que hagas muchas cosas, el poder y la bendición vienen de mí. Y el tema es que Eliseo entiende que algo más se necesitaba, porque entonces Eliseo se preocupa, porque no reacciona el niño. Entonces se queda allí y va y ora de una manera ya un poquitito de urgencia. Dios actúa y vemos allí en la manera, cuatro veces se coloca sobre el niño, dice, esto no es algo suave, sino es algo que hay que pelear la fe. Entonces, es decir, yo creo que le llevó, ¿cierto? A entender a Jesse que, digamos, la bendición no vino fácil, vino porque había que luchar, ¿cierto? Yo voy al momento de angustia, ¿cierto? De Jacob, de decir, luchemos hasta Dios, no me voy a separar de ti hasta que tú no me bendigas. Y bueno, vamos al otro tema, la otra historia, Namán. Aparece, ¿cierto? Allí nuevamente Jesse, aparece nuevamente allí Eliseo, ¿no? Sí, creo que, digamos, viendo cómo venía con la Tsunamita, después entendemos un poco más por qué la reacción de Jesse junto a lo que pasó con Namán. Sí. Bueno, la historia de Namán era que era general del ejército de Siria y tenía lepra y era un general muy querido por el rey de Siria. Ejército, digamos, totalmente fuera del pueblo de Israel. Completamente opuesto, digamos. Entonces, bueno, habían capturado gente de Israel en Siria y tenían una niña que ahí también cumplió un papel muy importante como sierva, que a mí eso me impactó. Que justamente les dice, o sea, escuchando la conversación de que el general Namán tenía lepra, les dice, o sea, le comenta el hecho de que pueda ir a Israel a pedirle a Eliseo, como profeta, que sane y restaure a Namán. Sí. Yo creo que acá va todo gira, ¿saben qué me parece a mí desde un punto de vista de una óptica? En la docilidad. Ser dóciles. El siervo continuamente siendo dócil. Y aquí vemos un Namán, el rey de Asiria. Es decir, un Namán que dice, yo tener que humillarme frente a nuestros esclavos. Es decir, ella tiene que escuchar a una esclava, él tiene que escuchar a una esclava, que la esclava le dice cómo se debía sanar. Era ya ridículo. Y encima era una niña, ¿no? Era una niña. Peor todavía. Dos cosas totalmente. Y mujer. Peor todavía. Es decir, para la época, no para ahora, sino para la época. Es decir, no vamos a dar más. Vamos a aclararlo bien. Y el hecho es, sin embargo, él allá, cierto, dócil, dice, bueno, vamos para allá. Después ir, cierto, a un profeta. Es decir, por eso allí reacciona un poquito Namán, dice, a un río de Israel. Es decir, ¿por qué no bañarme en estos ríos? ¿Cierto? El autor hace esa pregunta, ¿no? Sí, ¿por qué no puedo ir? En la Biblia directamente lo dice, digamos, Namán dice, ¿por qué no puedo ir a estos ríos que son mejores que un río de Israel? Y todo es docilidad, docilidad. Es decir, déjate llevar por Dios a través de esa, es decir, el camino te lo muestra Dios y seguir allí en ese camino para encontrar la bendición. Es algo que continuamente vemos en esta historia, tanto en la vida de Jessy, ahora la vemos en la vida de Namán, que Namán, para poder alcanzar la bendición prometida por Dios, debía ser dócil, así como un siervo es, y entonces escuchar nada menos que a su amo y obedecer exactamente como el amo lo decía, y entonces Namán logra la bendición.